Como se ve, las grandes empresas sostienen su gran crecimiento por ayuda millonaria y no por competencia pura. El TLC no hace nada para proteger a las pequeñas empresas de esta desventaja desproporcionada, de tal manera que las reglas del juego de este tratado son totalmente injustas desde un punto de vista de competencia real. Cuando habla de competencia, uno piensa en una gran cantidad de oferentes donde ninguno de ellos es lo suficientemente grande y poderoso como para poder influir en el precio. Los productores más pequeños, llámese agrícolas, llámese industriales, van a tener dificultades. Van a tener dificultades porque van a tener que competir sin ningún tipo de respaldo estatal, ningún tipo de protección, frente a empresas muy poderosas que inclusive están en capacidad de, para entrar al mercado costarricense, utilizar prácticas desleales de comercio y donde las posibilidades reales de enfrentar esas prácticas desleales de comercio a través de reclamos ante la OMC o paneles de solución de controversia realmente son muy remotas. La filosofía neoliberal desde luego se opone a los monopolios, sin embargo la realidad lo que nos demuestra es que los monopolios existen, al contrario cada día más vemos como las grandes corporaciones se unen entre ellas, se producen estas megafusiones, esa es la realidad que se contradice desde luego con los planteamientos neoliberales, pero las cuales, los planteamientos neoliberales de alguna manera se hacen de la vista gorda en cuanto a estas situaciones. Los subsidios culminan en beneficios enormes a grupos cada vez más reducidos de corporaciones, así la mencionada ley de protección de granjas estadounidense, favoreció a las grandes empresas como Kraft Foods o Kellogg Company, al dejar que la décima parte más poderosa de los productores de Estados Unidos se llevara dos tercios del total de subsidios. Todo esto significa que con el TLC pasaríamos en varios sectores de un monopolio público a un monopolio privado, o sea, pasaríamos de un control total de precios de una empresa pública al control total de precios de una empresa privada o unas cuantas empresas privadas. Le aseguramos que en el fondo el TLC se parece más a una repartición negociada de antemano que a una libre apertura a la competencia, lo cual nos lleva a otra pregunta. Para Estados Unidos, el TLC representa un crecimiento económico mínimo. En cambio, lo que tiene de atractivo para él es crear una nueva forma de legalidad internacional a favor de las grandes empresas, que se brinque los procesos democráticos. Porque no se firmó un tratado comercial. Lo que se firmó fue la modificación del Estado costarricense porque no lo habían podido lograr. No lo pudieron lograr con la ley del Combo, no lo pudieron lograr con un montón de leyes que están ahí haciendo fila en la Asamblea Legislativa y que no hay voluntad, ni tampoco los costarricenses vamos a permitir que las pasen. Entonces, ¿qué aprovecharon? Aprovecharon la escala o el orden jerárquico de las leyes en Costa Rica para pasarlos. ¿Por qué? La Constitución establece que el máximo órgano jurídico del país es la Constitución. Por debajo de la Constitución siguen los tratados internacionales debidamente ratificados por la Asamblea Legislativa. Debajo de esos tratados continúan las leyes, luego los decretos, los reglamentos y todas las disposiciones que saca el Poder Ejecutivo. Entonces, ellos no pudieron modificar las leyes que establecen el Estado costarricense tal y como lo tenemos. Entonces, buscaron una forma de que a través de un tratado de libre comercio destrozar todas esas leyes de un solo golpe. En efecto, el artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica establece que Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen autoridad superior a las leyes. Esta movida era inevitable. Las corporaciones ya son en algunos aspectos más poderosas que los países. Así, de las 100 economías más grandes del mundo, 51 son corporaciones y solo 49 países. General Motors es más grande que Dinamarca. Sony es más grande que Pakistán. Y Nestlé vende en un año más del doble de toda la riqueza producida en Costa Rica en el mismo periodo. Para establecer su poder, las corporaciones iniciaron un proceso de destrucción de la soberanía de los países, sobre todo de los más pobres. El TLC resulta ser la culminación de un proceso lento en este sentido, en lo que podemos describir en siete fáciles pasos como... Los países del primer mundo les exigen a los del tercer mundo que bajen los impuestos de entrada de alimentos que produce ese tercer mundo. Esos mismos alimentos, producidos con subsidios primer mundistas, entran al tercer mundo a través de grandes corporaciones transnacionales. A esta exigencia se le ponen nombres ejecutivos, como consenso de Washington o programas de ajuste estructurales. Paso dos. Azuquita. Estos productos inundan los mercados del país tercermundista, haciendo que los precios bajen y muchas personas crean que el primer mundo está lleno de buenas intenciones. Paso tres. No obstante, los productores tercermundistas locales se van a la ruina, pues no pueden competir contra los subsidios primer mundistas. Paso cuatro. ¿Cuál es paso cuatro? Las compañías transnacionales se aprovechan de esto, formando monopolios extranjeros que suben los precios a su antojo. Paso cinco. Cuando por estos precios altos el país tercermundista se queda sin plata para comprar los productos que antes producía, debe pedir préstamos amigables a organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, cuyos presidentes, por cierto, son impuestos por los países primermundistas. Hacemos paso seis. Paso seis. Como el país tercermundista no puede pagar los altos intereses de esos préstamos, que no están hechos para pagarse, los países primermundistas empiezan a presionarlo para que dé concesiones a sus empresas, de modo que éstas se puedan llevar gratis los recursos naturales del país y exploten a su sector laboral. ¿Cuántos pasos son, mi hermano? Son siete. Finalmente, para evitar embarazosos casos de corrupción transnacional, a esta presión se le da carácter legítimo mediante la firma de los así llamados Tratados de Libre Comercio, que legalizan y hacen obligatorias las políticas de quitar impuestos del paso uno, de modo que se reinicia el ciclo de dependencia del primer mundo. Sabor. Todo esto es importante de entender, puesto que un argumento muy utilizado por los defensores del TLC es que la llegada de los bienes subsidiados favorece al comprador local del producto más consumido, que en Costa Rica sería el arroz. El arroz es el principal producto de la canasta básica. Es el principal producto que comen los pobres de este país. Por lo tanto, ese producto debería entrar sin pagar aranceles a este país para favorecer que las personas de menos recursos puedan comprar arroz mucho más barato. Pero estos precios, inicialmente bajos, son una carnada de las transnacionales tendida para eliminar la competencia local y luego poner los precios a su antojo. Por ejemplo, En México, tras la firma del NAFTA, o Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, por sus siglas en inglés, llegaron las transnacionales alimentarias Archer Daniels y Cargill a acaparar el mercado del maíz. El resultado fue que, desde entonces, el precio de las tortillas de maíz ha subido un 300%. No se espera algo muy distinto con el arroz en Costa Rica. A pesar de todo, las corporaciones todavía deben someterse a las decisiones políticas de los estados. El interés con el CAFTA es experimentar con países pequeños un sistema de dominio totalmente legitimado de las corporaciones sobre la sociedad civil. Así, el CAFTA va mucho más allá de lo permitido por la Organización Mundial del Comercio, la organización mundial que dicta las reglas generales para favorecer el libre comercio internacional. Más que reglas, el CAFTA impone una especie de saqueo legal por todos los derechos abusivos que otorga las corporaciones, y que en muchos casos no da ni siquiera la OMC. Por ejemplo, Las empresas pueden demandar a los estados, pero los estados no pueden demandar a las empresas. Además, si una empresa pierde una cantidad de dinero por culpa del estado, lo puede demandar por montos muchísimo superiores que los que perdió. Y eso sí, si una empresa incumple la ley de un estado, el TLC dice que es el estado el que es castigado por no hacerla cumplir, no la empresa infractora. En caso de crisis económica, el estado no puede evitar que las empresas se lleven sus inversiones y empeoren la crisis. A las empresas se les permite registrar comercialmente especies de plantas y animales en Centroamérica, una zona que posee la mayor concentración de especies de vida en el planeta. Los estados no pueden tratar nunca mejor a las empresas de su país que a las extranjeras. Y si una empresa recibiera un trato especial en un determinado país, todos los demás estados firmantes estarían también obligados a dárselo en los suyos. Pero lo peor es el artículo 9.14, en donde el TLC se atreve hasta a poner el comercio como el valor supremo, por encima incluso de la vida humana. Ninguna disposición de este capítulo se interpretará en el sentido de impedir que una parte adopte o mantenga medidas que sean necesarias para proteger la salud o la vida humana, animal y vegetal. Pero eso sí. Siempre y cuando dichas medidas no se aplican en forma que constituyan una restricción encubierta al comercio entre las partes. O sea, según este tratado, su vida, la de su familia y la de su mascota pueden ser sacrificadas y con ello se preserva el comercio internacional. El mundo del TLC es un mundo del revés. Para él, las corporaciones no solo tienen derechos semejantes a los de las personas reales, sino que se vuelven seres de calidad superior que los ciudadanos de los estados. No se extrañe que en el futuro su estado tenga que tratarlo como un animal, solo para defender la falsa humanidad de las corporaciones. Sus derechos nacionales no lo ayudarán mucho. En la política mundial que dibuja el TLC, los estados nacionales se verán sistemáticamente obligados a no ser patrióticos. Como cualquier cosa que tenga que ver con comercio, el TLC no es tan bueno como lo presentan. Veamos unas pequeñas exageraciones que se han hecho sobre sus ventajas. Sí, ojalá que de aquí a eso ya esté aprobado el TLC. ¿Y de qué nos sirve? ¿Cómo que de qué? Si lo aprueban, van a establecerse más empresas en Costa Rica y generar muchos empleos. Costa Rica ya exporta casi todos sus productos a Estados Unidos sin impuestos o con impuestos mínimos, gracias a acuerdos pasados. Y lo que esto significa es que las iniciativas para que empresas nacionales o extranjeras exporten desde Costa Rica a Estados Unidos ya existen el día de hoy. Y de hecho han existido desde hace 20 años. Los millares de empleos extra simple y sencillamente no aparecerán. La razón es que en su mayoría ya llegaron. Estados Unidos es un mercado abierto para nosotros. Y por lo tanto esa inversión que vino a Costa Rica para aprovechar ese acceso a mercado ya está en Costa Rica y generó los empleos que tenía que generar. Lo que ha generado son 35 mil empleos en 25 años. Es decir, lo que ha generado esa inversión extranjera que hemos atraído en 25 años de tener abierto el mercado estadounidense, exactamente lo que el tratado nos propone con relación a esta materia, ha sido el 2.5 del total de la población ocupada en el país. Figúrese que inclusive un estudio publicado recientemente por la Cepal dice que en total el Tratado de Libre Comercio generará 30 mil empleos para toda la región centroamericana. Pensemos que más o menos 30 mil empleos es lo que Costa Rica genera hoy día en un año. Dos terceras partes de las exportaciones desde Costa Rica a Estados Unidos entran con bajos impuestos por un régimen que da ese país a todos los productores del mundo y que no se va a cambiar TLC o no TLC. Es por esta vía que entran productos claves de Costa Rica, como banano o café. Una quinta parte de las exportaciones desde Costa Rica a Estados Unidos entra por un régimen de bajos impuestos distinto, llamado Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que supuestamente se puede eliminar en cualquier momento. Pero esto tampoco es cierto. Esta iniciativa se convirtió en ley en 1990, así que no vence, ni el presidente de Estados Unidos puede eliminarlo sin permiso de su Congreso. No queremos decir que Estados Unidos no se atreva a hacernos daño. La administración Bush ya nos retiró medio millón de dólares en ayuda porque nos negamos a que los soldados estadounidenses que cometan torturas no respondan ante las cortes internacionales. Y en su tradición de golpear a los más débiles, la ayuda millonaria que nos retiró era la destinada a apoyar programas para los discapacitados. Pero sucede que casi la mitad de las empresas que exportan desde Costa Rica hacia los Estados Unidos mediante la Iniciativa de la Cuenca del Caribe son estadounidenses. Hablamos de empresas tan influyentes y poco discapacitadas como Dowell o Del Monte. Nos quieren convencer de que si no aprobamos el TLC todas las empresas se irían huyendo a otros países del área. Esto no es cierto porque las ventajas que dan los tratados comerciales no son los únicos motivos por los cuales las empresas se instalan en un país. El caso de Intel es posiblemente un caso típico en el cual una de las opciones de Intel era irse a México que ya en ese momento tenía aprobado un tratado de libre comercio desde el año 94 y sin embargo fueron otras razones las que motivaron a Intel venir a Costa Rica. Aún y cuando los salarios mínimos de Costa Rica son el doble de los de El Salvador y casi tres veces los del promedio de los otros países del área. Cosas como la estabilidad social o la mano de obra calificada son de primordial importancia para las empresas o por lo menos para aquellas interesadas en establecerse a largo plazo y cumplir las garantías sociales. Vieras que Carlos el supervisor me dijo que con el TLC habrá más pedidos y vamos a vender más, o sea nos va a ir mejor. Los grupos ProTLC hablan siempre en primer lugar del sector textil como ejemplo de una industria necesitada del tratado y que da muchos empleos a trabajadores humildes. Por supuesto, resulta más conmovedor ver una marcha de madres solteras que fabricantes de software u oficinistas uniformados. Sin embargo, se ha ocultado mucha información sobre el tema. La pregunta aquí es, ¿los empleos relacionados con la maquila textil están en peligro? Por supuesto que están en peligro. ¿Están en peligro por la no ratificación del Tratado de Libre Comercio? No. Están en peligro porque vence el régimen de cuotas al cual nos amparamos y vamos a tener que empezar a competir en igualdad de condiciones con China. China es uno de los principales productores de textiles y solo tengamos este dato en mente. El salario por hora en China es de 30 centavos la hora. En Costa Rica el salario por hora ronda entre 1 dólar 49 y 1 dólar 89. Es decir, es absolutamente imposible competir contra la maquila textil en China de forma tal que a nosotros nos ha parecido que es un espejismo lo que se está queriendo hacer o plantear sobre todo para las mujeres que trabajan en la maquila textil de hacerles creer que sus puestos de trabajo están seguros con el Tratado de Libre Comercio. Con esto en vista quisimos averiguar qué opinión tenían los trabajadores del sector textilero. Sin embargo, nos fue un poco difícil entrar a muchas textileras nacionales. Por ello preferimos infiltrarnos de incógnito en una de las actividades ProTLC organizadas por un grupo ProComercio llamado Actuar para trabajadores de varios sectores considerados ganadores. La verdad estaba todo muy bien organizado y hasta impermeables se repartieron para no echar a perder los trajes de los oficinistas. En la actividad los textileros parecían dar un apoyo sincero al tratado pero nos dijeron que toda su información venía más que nada de las capacitaciones que en sus fábricas había realizado actuar. Tuvimos dos capacitaciones y de último tuvimos un taller que ya fue para concentrarnos. ¿Cómo los asesoraron? ¿Los mandaron a charlas? Sí, de hecho mañana tenemos una charla también. Nos prepararon en esa cuestión acerca del Tratado de Libre Comercio lo que teníamos que hacer con la manifestación. El TLC representa oportunidades de empleo para todos. El tema de estas capacitaciones parece haberse centrado en una presentación muy optimista de la entrada a la competencia. Yo pienso que la competencia es buena porque eso nos hace más eficientes y nos hace ser competitivos a nivel mundial también. Se habla de ser competitivos, se habla de excelente calidad, de integridad para ser competitivos, ya sea con TLC o sin TLC. Tenemos que ser altamente competitivos. Las respuestas serán sospechosamente parecidas y algunas veces los trabajadores parecían necesitar de un momento para recordar lo que se les había dicho o lo que se les había dicho que dijeran. Tenemos la oportunidad de competir con muchos países del mundo, para lo cual estamos preparados. Sospechamos que en las charlas nadie les dijo que para que una empresa sea competitiva tiene que mantener salarios insignificantes. Ni parecían haberles advertido bien sobre la industria china. Sí hay mucha competencia china, pero igual nosotros tenemos que trabajar mejorando la calidad y mejorando nuestra producción para dar una buena competencia, ¿verdad? Si el TLC no se aprueba pienso que va a ser un problema. De hecho va a ser un problema con los chinos o sin los chinos si no hay TLC. Esta es la fábrica de prendas íntimas Lobable, en San Joaquín de Heredia, con más de 30 años de producir en Costa Rica. Su dueño, Mike Canavati, nos explicaba que este taller había sido ocupado por más de 300 empleados, pero que había tenido que irlos despidiendo poco a poco por la competencia china. Poco después, la planta cerró operaciones en Costa Rica. ¿Los chinos pueden vender barato por los salarios? Los chinos trabajan por un plato de arroz. Yo estuve tres viajes en China. Yo vi fábricas, vi la gente. Trabajan por la comida en China. Un bikini que le venden a 200, 300 colones. Pero mi bikini me cuesta 300 colones solo el hilo. El hilo fino, el cono me cuesta 15 dólares. Al chino vale 30 centavos. Esa es la diferencia. Puede ser tres años más para que coman el mercado los chinos. ¡Quiet, set! En fin, es cierto que hay sectores ganadores, pero para no mentirles, por lo general son los que están muy bien apadrinados. Hay ciertas empresas que tendrían alguna ventaja. No es casual que ciertos políticos, incluso que apoyan el TLC, están vinculados económicamente a esas empresas, como es la empresa Taboga. Y con respecto a lo que perdemos, los defensores del TLC no mienten, sencillamente prefieren no hablar. Digamos, para cómics no hay sectores perdedores. Claramente no nos gusta, o sea, a ver, hay sectores para los que el impacto tal vez no va a ser el mismo, porque nosotros sabemos que hay sectores de nuestra economía que no son igual de competitivos que otros sectores. Pero tal vez definirlos como perdedores es algo que, por lo menos aquí no nos gusta ponerle ese título a un sector en particular. Es imposible para nosotros darle a usted una visión completa de las implicaciones negativas que va a traer el TLC. Permítanos por lo menos decirle algunas de las cosas que perderíamos por ratificarlo. Tal vez lo fundamental y la principal preocupación que se ha manifestado es con relación al empleo, ¿verdad? Porque es realmente lo que le permite a la gente acceder o no a la distribución de la riqueza. Prefiero no gastar las baterías haciendo cálculos de cuánto se pierden. Prefiero que pase el tratado y empezar a ver cuánto se ganan. ¿Por qué no? Que yo sepa, cuando nos salió a la luz pública, un cálculo de cómics de cuánto se podrían perder con el TLC. Bueno, que están en riesgo, me imagino que se pueden perder, ¿verdad? No, que están en riesgo si se aprueba el TLC. O sea, si se aprueba el TLC... Que están en riesgo si no se aprueba, ¿me entiendes? No, o sea, la pregunta es, ¿cuántos estarían en riesgo si se aprueba? Es decir, hay sectores sensibles que obviamente sí... A mí me extraña que la MEP y el TLC no nos darían en riesgo. Y estos cientistas con Harry Moore, a mí me extraña decir que no es tan sencillo de valorar eso. Por lo que dicen los defensores del TLC, pareciera que los únicos trabajos en riesgo por la ratificación o no del tratado son los relacionados con la producción de bienes de exportación a Estados Unidos. No obstante, parecen olvidarse de los empleos que dependen del comercio entre los costarricenses. Lo cierto es que la mayoría de los empleos dependen del mercado nacional. De hecho, el sector no exportador representa el 70% de los empleos costarricenses. Esto significa que cuando entren productos estadounidenses que también son producidos en Costa Rica, gran parte de los productores costarricenses se irán a la ruina. Lo mismo sucederá con muchos profesionales del área de servicios. Aunque no es fácil poner números, estamos hablando de varios cientos de miles de comerciantes y funcionarios nacionales de varios sectores, que sin saberlo se ven amenazados por el TLC, una cifra mucho mayor que los aproximadamente 90.000 empleos directos e indirectos que podrían considerarse en riesgo de no ratificarse el tratado. Esta amenaza es especialmente preocupante para los sectores nacionales que deben competir contra los productos protegidos por Estados Unidos mediante los mencionados subsidios y que conforman los así llamados sectores sensibles. Supuestamente, la producción de Costa Rica y de Estados Unidos son complementarias. Según este argumento, nadie aquí se verá afectado por ningún producto barato que llegue subsidiado desde Estados Unidos, porque ningún costarricense lo produce. Por ejemplo, el trigo o la soya. Sin embargo, esto solo es parcialmente cierto. Estados Unidos tiene millonarios subsidios de arroz en Missouri, leche en Idaho y ganado en Texas, y todo esto se produce en Costa Rica. Los costarricenses que producen esas cosas serán entonces expuestos a la competencia desleal. Estamos hablando de alrededor de 130.000 productores de sectores sensibles, que a la larga van a perder sus trabajos. Entre los sectores sensibles está también el producto más importante de nuestra canasta básica, el arroz. El sector arrocero fue incluido en el TLC en la última ronda de negociación, dando 20 años de plazo antes de permitir la entrada sin ningún impuesto de cualquier cantidad de arroz desde los Estados Unidos. A altas horas de la noche fue comunicada a la delegación costarricense de que el tema de arroz no iba a poder excluirse del tratado por las presiones que se tenían desde los Estados Unidos y que la presión era muy alta por no excluir arroz, porque arroz se había declarado como un producto estratégico y así lo declaró la Federación de Industriales del Arroz de los Estados Unidos. Lo que preocupaba a los arroceros no era, sin embargo, la competencia, sino las prácticas desleales de comercio. Si fuera competitivo de productor a productor, llámese norteamericano, llámese centroamericano, no tenemos ningún miedo, somos competitivos, pero no es de productor a productor, sino es contra capital. Ellos pueden producir caro y vender barato. Y nosotros sí tenemos que decirle a los costarricenses, a los arroceros, a los que están en el proceso de la negociación, que el arroz fue el gran perdedor en el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio. Pues bueno, la opinión de los mismos productores es que contra miles de millones en su tiempo,